Calcular el número de vértices de un polígono cuyo número de diagonales es igual al triple del número de lados Bien, vamos a armar primero la ecuación, a ver, ¿dónde vemos que se puede hacer una ecuación? Primero dice, calcular el número de vértices de un polígono, hasta ahí, ¿no? Ahora dice, cuyo número de diagonales, allá, número de diagonales es igual al triple del número de lados Bien, entonces acá va la fórmula del número de diagonales, ¿no? O sea, el total de diagonales que tiene fórmula, que es n por n menos 3 entre 2 Ahora, ¿igual a qué era? Igual al triple del número de lados El triple del número de lados, que es n, este mismo n n es el número de lados Ahora, solamente hay que resolver esto, y vamos a hallar n El 2 que está dividiendo va a pasar al otro lado, a multiplicar Entonces, tendríamos así 2 pasa a multiplicar a 3n y sería 6n Como vemos acá, hay una multiplicación Como hay una multiplicación, entonces podemos eliminar este n con este n Y finalmente, solamente queda acá n menos 3, igual a 6 Entonces, n sería igual a 6, que está por acá Y este menos 3, que va para el otro lado, cambiando de signo, que se vuelve más 3 Entonces, n es igual a 6 más 3, 9 Entonces, ya tenemos el número de lados Es 9 Pero, ¿qué nos preguntaba? Calcular el número de vértices de un polígono, ¿no? ¿Cuál es el número de vértices? Hay una propiedad El número de vértices es igual al número de lados Y como nuestro número de lados ha salido 9 Entonces, el número de vértices es 9, gracias a esta propiedad, ¿no? Es una propiedad bien obvia, pero importante Por lo tanto, la respuesta sería 9, ¿no? Número de vértices es 9, respuesta final